¿Cuál es el objetivo de este? No solamente en el tema del campo, sino también en manufactura, etcétera, etcétera, pero queremos acelerar la vinculación y tenemos, estamos ofreciendo desde el inicio de lo que es la plataforma 37 mil vacantes, seguimos enriqueciendo esas vacantes para que las empresas puedan cubrir esas vacantes, pero primordialmente para que el ciudadano pueda tener un empleo formal. No descartamos, insisto, que sigamos siendo el motor económico de nuestro país. Jalisco ha demostrado que dentro de la pandemia puso el ejemplo de cómo se debe de manejar, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema del empleo, y vamos avanzando. Lo decía también, a nivel internacional, Jalisco ha sido reconocido por ser un estado que es el motor económico de México, por eso hay muchas inversiones extranjeras, por eso de la gira de California se obtuvieron otras 11 mil 600 vacantes que estarán ofreciéndose prácticamente a partir de agosto ya en las propuestas de inversión de grandes empresas transnacionales. Pero también queremos ayudar al microempresario, al restaurantero, a los que son de alguna través de comerciantes, a que puedan cubrir sus vacantes. Esta plataforma es una plataforma inteligente que vincula en razón de una inteligencia artificial al trabajo que más cerca tienes en razón del perfil que busca el empresario. Insisto, me parece que vamos a ser un ejemplo nacional, no solamente porque somos el primer estado en impulsar un currículum digital para todos los ciudadanos de nuestro estado, sino que además nos da la oportunidad de vincularnos de todos los días, tener ofertas de empleo. Esta plataforma no es solamente para el que no tiene un empleo, es para el que inclusive quiere tener un mejor empleo, razón de que se sigue preparando, se sigue capacitando. Y así lo vamos a estar haciendo en todas las regiones, ustedes lo vieron. Además de la tecnología, tenemos brigadas pie a calle que buscan y que trabajan en las colonias para vincular a más ciudadanos. Hoy estamos aquí en Gómez Farías, por supuesto, contentos, porque lo vamos a hacer en todos los municipios del estado. Y nos van a ver en estas camionetas, con estos chalecos morados, buscando que la gente pueda tener un mejor empleo. Y en el beneficio de las empresas, pues que ellos tengan los mejores perfiles, el mejor capital humano para poder desarrollar. En Jalisco queremos que los empresarios generen muchas utilidades y por supuesto que esas utilidades se vean reflejadas en mejores condiciones para los trabajadores de Jalisco. Hace escasos días se hizo la información del primer semestre, decirles que vamos en un año histórico, vamos por encima de los 46 mil empleos formales en lo que va de nuestro año. Yo creo que sí vamos a llegar a los 100 mil, un año. Nunca en la vida Jalisco ha tenido 100 mil empleos formales generados en un solo ejercicio. Lo vamos a hacer, lo que vamos a ponernos a trabajar con los presidentes municipales, con las cámaras, con los empresarios, con los sindicatos, con la gente de a pie. Ustedes vieron, es una plataforma que cualquier ciudadano puede vincular a un familiar, a un pariente, a un vecino. Es solamente tener un email y ahí están recibiendo las ofertas. Entonces vamos muy bien en generación de empleo. Queremos hacer un doble esfuerzo para el segundo semestre del año que nos ocupa, llegar a las 100 mil empleos formales. Y así poder dar un resultado muy importante en materia de empleo. Pero que insisto, además, como Estado, tenemos una gran oportunidad. La pandemia, en todo el tema de China, y por supuesto la guerra, da circunstancias económicas y regionales, y principalmente geográficas, para que Jalisco pueda atraer muchas inversiones. Acabo de estar con una empresa hindú, que se quiere venir a Jalisco por el tema de software y otras de hardware. Insisto, vamos a aprovechar todas las oportunidades que existan para seguir haciendo de Jalisco un gigante económico y el motor económico de nuestro país. Nosotros lo tenemos dividido y al final del día la plataforma nos va a dar a partir de agosto en el tema de región. Nosotros tenemos un gobierno de colaboración con el Seguro Social. El Seguro Social únicamente nos da el número total por Estado de empleos formales. Yo les prometo, yo les prometí a todos los presidentes municipales, que en razón de las plataformas que vamos a tener, y como vamos a referenciar de manera correcta, donde se generará empleo, podemos ofrecerles cada mes un informe de cuántos empleos formales estarán haciendo. Lo vamos a hacer, es un compromiso que tenemos. Hoy por hoy lo que tenemos es un informe mensual, pero solamente a nivel global como Estado. Sí, hay de todo. Lo decía muy bien el diputado Eugenio. Nuestro Estado no solamente se caracteriza por ser un gigante agroindustrial, sino también hay mucha manufactura, el tema de la tecnología. Fuimos con empresas como Google, como Intel, como Oracle, que nos piden perfiles en el tema de ingenierías, pero también de otro tipo, administrativas, que permitan crecerse como equipo. Entonces, realmente, Jalisco se involucra en todas las industrias para generar empleo, y así esperemos seguir haciéndolo. Tenemos un compromiso muy importante con la industria de la restaurantera. Estoy seguro que en los próximos días generaremos un convenio muy particular. La industria de la restaurantera es una industria que tiene mucha movilidad de personal. Queremos que no lo tengan de esa manera. Y, por supuesto, invitar a los empresarios de esta región a que nos ayuden a crecer, las vacantes subidas a la plataforma. Y nosotros vamos a comprometer de que la verdad puedan ser cubiertas por personal capacitado. Jalisco tiene un gran capital humano, gente muy trabajadora. Sí, como se comprometieron cuando yo estuve ahí presente, el mismo viernes, que se van a hacer los repartos. Es una agenda compleja la que se tiene en materia de PTU este año. Es una reforma y, precisamente, este año es su primer año de ejecución real. Vamos a seguir acompañando a los trabajadores que se consideren que hay una circunstancia, pero siempre por el tema del diálogo. Sé que esa ruta es una ruta que nos va a dar éxito. Y, además, insisto, la pandemia nos enseñó dos cosas importantes. Uno, si trabajamos en equipo nos va mejor y el empresario y los trabajadores no son enemigos. Son gente que trabajan para la misma ruta, hacer que sea la empresa. Y, bueno, en esta dinámica vamos a seguir avanzando. Pero sí se resolvió de manera correcta. No es una cantidad. Recordemos que cada persona, en razón de lo que trabaja, la separación, los 60 días, el porcentaje, fueron cantidades que oscilaron y no todos trabajaron el año completo. En fin, para no dar cantidades, pero va en proporción realmente al año completo, que si trabajaron o no, el porcentaje del sueldo, etcétera, etcétera. Lo que sí sé es que sí se entregaron. Fui testigo presencial de las dispersiones que se hicieron. Y, además, pedí personal de la misma Procuraduría del Trabajo que estuviera presente para seguir validando cualquier cosa, cualquier inconveniente. Sí, sí, sí. Busca Cuesco. Todo muy bien. La verdad es que en Tala. Todo muy bien. Espero que las empresas sigamos trabajando de la mano. Lo voy a hacer honestamente. Jalisco tiene grandes empresarios, grandes patrones. No digo que el 100% habrá circunstancias y por eso vamos a estar presentes para hacer valer la ley. En esa dinámica ningún trabajador quede desamparado de los derechos laborales. Pero también acompañar a los empresarios a que entiendan que en los últimos tres años de este país fueron las reformas que nunca se hicieron ni siquiera en 100 años. Entonces, también vamos a estar en esa ruta de seguir capacitándolos y en el entendido, insisto, de que vamos a seguir creciendo como Estado económicamente y socialmente. Algo más quiera.